Hola amigos, bueno, como había prometido una segunda parte para hablar de lo que podría estar escrito ahí y bueno, pues no os hago esperar mucho ya hice un análisis profundo, bueno, lo más profundo que he podido con la calidad de estos signos y bueno, para facilitar las cosas he señalado en rojo todo lo que para mí está claro que son signos de escritura y bueno, después vamos a ver la pieza por detrás vamos a empezar primero por la parte delantera que es por donde debemos empezar yo creo bien, os había comentado yo la posibilidad de que estos fueran jerolíticos egipcios sea protogerolíticos porque estamos hablando de una fecha muy antigua que repito, podría estar alrededor de unos 500 a 1000 años antes de lo más antiguo que se conoce y se acepta para la escritura egipcia bueno, pues en este caso he logrado identificar bastante bien todos los signos que hay y efectivamente se corresponden con la escritura jerolítica aquí vemos una transcripción en jerolíticos egipcios formales ya de varias dinastías después y que se mantienen durante casi todo el antiguo Egipto y podemos ver aquí, por ejemplo, RN, RN, el Nashar, que es este, no ves es como una especie de banderola, dicen, yo creo que es un hacha los tres puntitos indicando el plural este signo que tiene 15 puntos podría corresponderse con dos jerolíticos que se representan más o menos del mismo modo uno puede ser Zafaján, o sea, Zafaján, como suena más o menos o Zapata cada uno de ellos por supuesto tiene significados diferentes por ejemplo, si fuera Zapat, aquí tenemos jerolíticos egipcios, muy parecido Zapat es territorio, región, dominio y si fuera Zafaján, que es la única diferencia que tiene tiene los, o sea, digamos como los puntitos, no ves los puntitos son iguales, son 15 exactamente pero no tiene arriba esta barrita, no? digamos que es la única diferencia bueno, en el caso de que fuera Zafaján sería delumbrante, brillante, resplandeciente de todas maneras esto está al final de lo que sería el texto el texto podría empezar por aquí y después seguir de derecha a izquierda que es lo habitual durante toda la historia del Antiguo Egipto es lo habitual, escribir de derecha a izquierda bien, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco traducciones posibles ¿por qué cinco traducciones posibles? bueno, por esto que hemos estado viendo porque hay posibilidad de que un signo pueda tener dos posibles interpretaciones o sea, que no sea realmente el uno, sino el otro entonces, como hay alternancias en los signos pues bueno, pues hay cinco posibles traducciones después está el hecho de si tenemos que leer realmente aquí RAN, que sería nombre o si tenemos que leer solamente la R que sería boca, entrada como en la boca de un golfo, por ejemplo, no? y después ya saltar directamente aquí entonces, eso permite, te obliga a aceptar cinco posibles traducciones bueno, empezamos por la primera la primera sería algo así como no lo veo bien aquí porque está un poco pequeño tenía que haberlo puesto más grande maur, ran, zapat, nashar entonces sería así como maur que significa el canal aquí tiene el determinativo de canal lo vemos aquí bueno, aquí arriba está lo mismo que aquí determinativo de canal y la palabra maur que se corresponde con mer o mar porque no sabemos las vocales que tenía en el antiguo egipcio perfectamente puede haber sido una u mu significa agua, de hecho también significa mar pero por lo general es canal entonces, bueno, sería así como maur, el canal es el nombre de la región de los dioses porque aquí termina en nashar o sea, nasharu con el plural y bueno, y esto sí lo estamos leyendo como zapat o sea, como territorio, región, dominio pero ahora vamos a la segunda traducción posible que sería algo así como ra o ro hay quien dice que debería ponerse no sé si ro, lo que es la boca boca, pero boca como entrada o como desembocadura de un río o de un golfo o algo como desembocadura el de la boca quizás el nombre no está claro el de la boca del canal de los dioses resplandecientes o sea, un canal un estrecho un lugar que se conoce como de los dioses del lugar de los dioses resplandecientes bien una tercera traducción después al final vamos a tratar de interpretar todo esto de acuerdo a lo que conocemos escrito por los egipcios en sus tradiciones bien la traducción tercera sería algo así como en este caso sería el canal de la boca de la región de los dioses o sea, el canal de la boca de la embocadura como repito que boca puede ser un golfo o una desembocadura de un estrecho por ejemplo y además dice el canal de la boca voy adelantando algo aunque después más adelante volveremos a hablar pero voy adelantando algo el Platón bueno, más que Platón Solón los sacerdotes de Egipcio da igual los que cuentan la historia de la Atlántida da Solón en la traducción en griego que se supone que es una traducción fidedigna o lo más exacta posible de los que le contaron los egipcios curiosamente al estrecho cuando se habla de la isla Atlántida delante del estrecho de las colunas de Hércules se usa precisamente el término la boca no se dice realmente estrecho se dice delante de la boca que vosotros conocéis como el lugar de las colunas de Hércules o sea, no se utiliza la palabra estrecho en ningún momento después más adelante en otras partes parece que sí conocéis un angosto estrecho da paso al mar interior que es el Mediterráneo pero cuando se localiza la Atlántida y en la primera referencia se dice exactamente eso una isla que está ante o delante con una expresión en griega que es protoestomatós en griego significa ante la boca o delante de la boca y siempre se usa proto en griego esa preposición esa combinación se utiliza siempre para indicar algo que está a la vista al alcance de la vista o sea si fuera algo que estuviera fuera del alcance de la vista o sea un marinero imaginemos un marinero encaramado en lo más alto del mástil central del barco así no se hace al horizonte no ve nada y hay una isla pero no la ve esa isla entonces no puede estar protoestomatós de las colonas de Hércules entonces estaría por Rhum que es lejos fuera del alcance de la vista pero en todo momento siempre se ubica la isla Atlantis en el protoestomatós que es una expresión que indica cercanía muy próxima al alcance de la vista quiere decir que aunque sea aunque sea fíjese poniéndose en el punto más alto del mástil que es cuando más puedes odiar en el horizonte más alcance puedes tener al horizonte hacia lo más lejos aunque sea puesto alguien ubicado un vigía marinero ubicado en lo último del mástil del barco si veía la isla Atlantis ya puede estar protoestomatosa de las colonas de Hércules pero si no la ven no esto nos da un rango en las ubicaciones que coincide con los mapas egipcios donde las representan o sea un rango que es que la isla si existió realmente y no es un invento siempre lo digo si no es un invento de los egipcios de Platón no obviamente ni el solón de los egipcios si no es un invento de los egipcios porque ellos hablan de ella y hasta lo ubican en sus mapas podría estar perfectamente comenzando en el Golfo de Cádiz y bueno ya hasta donde llegaba hacia el oeste o hacia el sur podría haber llegado hasta Madeira o hasta las Islas Cararias eso ya no lo podemos ver no lo podemos saber de ninguna manera vaya es todo muy aproximado pero lo que sí está claro por las preposiciones que se utilizan es que la isla no podía estar más allá no podía estar ni siquiera en Madeira porque Madeira no se ve desde el estrecho ¿vale? no se ve entonces no podía ser ni Madeira no podía estar ni en la altura de Madeira ni por supuesto las Canarias sería una isla que se vería pasando ya el estrecho desde que salía el Golfo a la Boca desde que salía por esa Boca al Atlántico ya la veías repito aunque tuvieras encaramado en el punto más alto del barco y eso nos da un rango yo lo he estimado lo he calculado hay métodos para calcularlo de que la isla tenía que empezar o bien a pocos kilómetros nada más salir del estrecho o como mucho como muy remoto teniendo en cuenta las montañas que tuviera y tal que se vieran a unos 200 kilómetros como mucho y además es imposible porque entonces si no no la describen como a la vista al alcance de la vista nada más salir del estrecho eso indica una gran cercanía en Escritas 114 AB perdonen que me desvío un poco pero esto es muy importante para entender todo esto después y además es que aquí no me invento nada son palabras legisias y cualquiera las puede verificar en Escritas 114 AB se precisa además que la región que le corresponde al hermano gemelo de Atlas que se llama Gadeiro o Gadeiro igual la región que le corresponde a él quedaba en dirección hacia las colunas de Hércules o sea tirándose hacia las colunas de Hércules en dirección hacia las colunas de Hércules pros ahí no se dice protu sino pros que significa Asia en dirección hacia las colunas de Hércules y se matiza y muy cerca o enfrente porque epito gadeiriques que es gadeiriques la región de Gadira Cádiz se puede interpretar de las dos maneras como muy cerca o enfrente mismo de la región de Gadira dice región que actualmente dice aún hoy en griego nun tiene ese nombre por la fama y la reputación del rey que gobernaba en la región de Atlántis cercana vecina o sea todo eso ya nos permite perfectamente tener un cuadro que confirma lo anterior quiere decir que por lo menos el nordeste por decirlo de alguna manera el nordeste de la isla Atlántis encajaba en el mismo Golfo de Cádiz y llegaba casi hasta el estrecho medio y esa era la región esa punta nordeste de la isla Atlántis llegara hasta donde llegara llegara hasta Madeira llegara por el sur hasta Canarias no lo sabemos pero por lo menos si sabemos que la región la punta además usa el término en griego Akras que significa cabo extremidad punta esa punta ese cabo nordeste de la isla Atlántis quedaba justamente en el Golfo de Cádiz llegando casi hasta el estrecho a la desembocadura del estrecho por el Golfo de Cádiz y quedando enfrente mismo de Cádiz y que por eso lo dice Cádiz tomó su nombre por la celebridad de la región del rey Gadero el Gadeiro el segundo hermano gemelo de Atras o el segundo hijo que nació de los diez que reinaba en esa región enfrente en esa región que sería el nordeste de la isla Atlántis bueno todo esto es muy importante por lo que estamos viendo aquí porque vemos que por lo menos hay dos o tres de las posibilidades de traducciones aquí que te llevan a la boca el canal el estrecho de la boca de los dioses la isla que está delante precisamente en los mapas egipcios delante de esa boca y de ese estrecho le llaman la isla de los dioses entonces da la impresión de que aquí se está hablando de lo mismo pero ojo que ya no estamos con mapas egipcios que tienen 4.000 años aproximadamente casi 4.000 años porque son de 3.900 1.800 antes de cristo pues bueno casi 4.000 años 3.800 3.900 sino que estamos hablando de un escrito en una figurilla que podría tener perfectamente unos 5.500 o 6.000 años en plena época el Neolítico de aquí de la provincia ibérica cuando se estaba ya construyendo Marroquíes Bajos que bueno que habían por toda esta zona el de tipo circular concentrica justo como se describe Atlantis pero bueno sin ninguna duda Marroquíes Bajos que se lleva la palma como la macrópolis la mayor ciudad prehistórica de entre el Neolítico y el Cartolítico que se conoce en todo el occidente y muy probablemente en toda Europa yo he estado haciendo mis medidas y le pisan los talones un par de ellas por ahí por la zona cerca de Ucrania me parece pero no llega exactamente a la misma magnitud y sin ninguna duda la mayor macrópolis como ya hemos dicho muchas veces de la antigüedad de esa prehistoria tan antigua la más antigua la mayor macrópolis más antigua con sistema la primera en el mundo de ingeniería hidráulica muy avanzada ni los egipcios ni ninguna civilización lo tuvieron en esa misma fecha ni muchos después incluso demoraron muchísimo en tener una alta ingeniería hidráulica y por supuesto yo ya sabéis que defiendo que no es para nada una coincidencia que esto se parezca tanto al diseño de la capital de Atlantis en todo hasta en los detalles no solo de los círculos concéntricos de los osos inundados de agua de todos estos canales puentes que para pasar por encima como se describe en la Atlantia uso de puentes calles empedradas con andenes o sea un montón de cosas que no son propias de la civilización hasta mil, dos mil o tres mil años después y después si sumamos eso a los barcos que aparecen en las altas con aproximadamente los seis mil años de antigüedad ojo y son barcos veleros con varios diseños siete diseños diferentes siete barcos diferentes parece que no se venían barcos de todo el mundo como el pasaje de Crite donde dice que venían a comerciar al puerto de Atlantis barcos de todas las naciones o sea que tenemos mucha evidencia después el puerto que encontramos bajo el mar que podría tener entre seis mil o siete mil o ocho mil años puede ser más porque no sabemos hasta dónde lo único que sabemos es que hace unos seis mil años cinco mil quinientos años como mucho como mucho ya no podía ser usado como puerto porque ya el nivel del mar había subido mucho para que estuviera operativo como puerto funcional con sus espigones y tal tiene que tener una antigüedad mínima de unos seis mil años o seis mil quinientos años o sea más o menos casi de la misma época de los barcos de la Jalta y eso lo encontramos eso son evidencias científicas irrefutables que cualquiera puede verificarle y comprobarle de hecho nosotros pasamos los datos a las instituciones pertinentes de lo que hallamos y todo y curiosamente hasta hoy nadie ha ido allí de ninguna parte de ninguna universidad a verificar los descubrimientos que hicimos es como que no interesa ¿para qué? no se quieren meter en el río ¿qué va? imagínate si tienen que ir allí y ven que lo que hemos descubierto es cierto y que hay miles pero miles porque nos salió en las batimetrías miles y miles de anclas acumuladas acumuladas en el documental apenas mostramos siete nada más porque no nos dio tiempo eso lleva muchas horas y muchos días era imposible era un gasto enorme lleva mucho tiempo poder irlas localizando todas pero por lo que se veía en las batimetrías por la revita perdimos la cuenta pero miles de anclas acumuladas por montones por aquí y por allá con montones de estructuras con construcciones cuadradas de todos tipos construcciones circulares de todo un puerto completo con todas sus edificaciones pero la profundidad que está repito eso en el documental no se dijo por una cuestión de estrategia porque primero porque se quiere dejar para la segunda o para la tercera parte esperemos que pueda salir y que aquí no pongan obstáculos porque hay amenazas de no dar permiso de ningún tipo pero bueno esperemos que no ocurra eso y que se pueda se pueda conseguir esos permisos y por otra parte porque tampoco queríamos que desde el primer documental ya se nos tirara todo el mundo académico encima que ya de por sí ya nos criticaron algunos no muchos pero algunos solamente siendo cuidadoso y siendo me acuerdo que Richard decía fuera de cámara bueno tengo que decir que tienen cuatro mil tres mil quinientos cuatro mil las anclas cuando estamos viendo que no pueden tener como mínimo seis mil siete mil ocho mil hombre pero es que esto es un descubrimiento importante entonces el singe le decía no no pero mira es un consejo de yin que tal y todos los arqueólogos se reabrieron la gente no conviene de entrada hacer algo tan tan polémico porque capaz que ni Nacho no nos quiere meter después bueno al final se dejó tres mil y por eso hay un momento donde Freud dice porque estas anclas son muy antiguas pueden tener tres mil o cuatro mil pues poco se va a pasar mil o siete mil y claro las evidencias que tenemos son claras o sea existió una alta civilización marítima como mínimo como mínimo repito hace unos seis mil años pero seguro que puede tener un poco más seguro hace unos seis mil años ahí en el Atlántico y dejó evidencias desde la zona de las altas que ya está frente por frente al inicio del Mediterráneo por decirlo de alguna manera hasta por lo menos la parte del Atlántico que hemos estado estudiando mar adentro bien lejos no es donde la gente cree porque va viendo el documental y dicen ah mira eso está por allí y por aquí claro pero son imágenes de despiste no podemos por una cuestión de responsabilidad nosotros no podíamos mostrar exactamente donde estábamos encontrando esas cosas porque hay mucho pirateo desgraciadamente es así hay mucho pirateo de hecho yo hubiera ofrecido menos y menos indicios de los que se dieron pero bueno con los que se dieron no es fácil eso es como buscar una aguja un pajar si hasta ahora nadie las ha encontrado o no las va a encontrar no las puedo asegurar son ahora los científicos si pueden ir porque les hemos pasado los datos pero no les interesa pero el que quiera ir solamente viendo el documental y piense que va a poder encontrarla se puede meter la tecnología entera que no las va a encontrar porque para la entrada no es tan aparentemente como se ve en el documental que parece que están a 6 kilómetros o 7 kilómetros o algo así o algo así o algo más no están un poco más lejos más adentro y a una profundidad bastante más profunda también de lo que parece a simple vista de hecho por eso es que sabemos que no puede haber estado funcionando el puerto hasta los 6.000 años quizás pero ya en 5.500 ya no podía ya estaba cubierto por el nivel del mar ya tendrían que hacerlo más cerca de la costa pero ya ese puerto en concreto que estuvo en funcionamiento digamos hasta hace unos 6.000 años más o menos pero que pudo haber estado por lo menos mil años antes creado después de 5.500 más o menos ya no podía funcionar bueno no me quiero alejar mucho seguimos con las traducciones y todo esto fue una especie de preludio para que se pueda entender todo esto porque no sé me resultaría muy raro que todo esto sea en mera coincidencia seguimos la tercera posible traducción bueno yo tengo que ser honesto en el sentido de que tengo que poner todas las posibles traducciones porque eso es lo que es la labor de un epigrafista de un lingüista que intenta descifrar una inscripción antigua y sobre todo de lenguas muy antiguas como esta que estamos hablando de por lo menos 5.500 o 6.000 años y además porque la búsqueda tiene que ser honesta o sea uno tiene que buscar la verdad con total honestidad sea cual sea esté donde esté venga donde venga y que haya quien caiga ya está como siempre digo no puede estar y decir no no yo nada más que voy a a poner la traducción de todas estas las que me cuadra las que me gusta las que me gusta para más hipótesis no no tengo que ser honesto y ponerlas todas ya después se verá de todas ellas cuál es la que tiene más sentido la que es probable la que no es tanto o cuál es la correcta si es que un día logramos saber cuál de ellas es la correcta porque eso probablemente no lo sepamos nunca bueno en la tercera traducción tenemos maur o ra o ro como quiera que es la boca ni zapat en este caso sería el canal de la boca de la región de los dioses perdón esto ya lo había visto me he liado disculpad voy para la cuarta bien maur ra nai satahanu satahanu ahora con la otra opción quiere decir con la otra opción que habíamos visto que sería con esta con esta opción que aquí la tenemos señalada también en este caso sería el canal de la boca de los resplandecientes o de los felices aquí también hay algo interesante y es que en los mismos mapas egipcios cuando se habla de esta isla de los dioses se mencionan a los que viven ahí como los ajú que significa lo mismo que esto es un sinónimo significa los seres resplandecientes y felices y de ahí viene el concepto que después toman los griegos de las islas de los bienaventurados y las ubican precisamente ahí también en el Atlántico pasando las colonas de Hércules algunos creían que eran las canarias y tal porque como ya en los tiempos de los griegos ya no existía si había existido alguna vez la isla Atlántica y ya no estaba entonces las únicas islas que se encuentran pues bueno pues son las de las canarias pero es curioso también eso porque también esta puede ser una opción y por último tenemos la quinta que es Rannashar lo veo muy bien aquí pero es que está muy pequeñito lo debía haber puesto más grande y no lo veo bien si es Muru es Santajano o sea el nombre del Dios de los canales resplandecientes o de la felicidad bueno pero cuál es el nombre del Dios vamos a ver que esta sea la correcta cuál es el nombre bueno pues está por la parte de atrás ya está porque por la parte de atrás sí hay una inscripción bien grande bien alta con letras muy grandes diferenciadas que eso está claro que tiene que ser el nombre de la persona por eso es más grande y con todas las letras parejas un gran tamaño entonces es posible que la inscripción empiece leyéndose por la espalda y después se pasa aquí al frente eso es una decisión de la persona que graba eso y ya está no da lo mismo no hay ninguna regla de que tenga que empezar obligatoriamente por aquí y te mira por el drac eso es como ellos quieran en cualquier otro caso hemos visto cinco posibles traducciones las vamos a repasar de nuevo ¿vale? la primera sería Mahur que significa el canal ya está como si fuera un nombre propio que significa el canal es la menos probable de todas realmente no lo veo aquí es el nombre de la región de los dioses la segunda el de la boca del canal de los dioses resplandecientes la tercera la tercera el canal de la boca de la región de los dioses esta me parece la no sé la que tiene una mejor coordinación gramatical incluso no he tenido ni que ponerle entre paréntesis nada no sé casi sería mi favorita ahora mismo pero bueno después la cuarta el canal de la boca de los resplandecientes o felices y por último el nombre del dios de los canales resplandecientes o de la felicidad aquí podría estar hablando del nombre de una divinidad de los canales esa divinidad de los canales pues podría ser una forma de poseidón que vemos en la tradición que es el dios de los canales de las construcciones en canales acuáticas que es el que rige todo ese tipo de construcción y lo de que sean resplandecientes ya lo expliqué porque precisamente a esas islas paradisiacas los egipcios le llamaban las islas de los seres resplandecientes luminosos bienaventurados y de ahí otomanos los griegos pero cuando entran en contacto con los egipcios entonces entra dentro de todo lo que ya se conoce es término de la felicidad también en los mismos mapas egipcios del imperio medio cuando se habla de esta región también se le llama la región del Jatap que significa la región de la felicidad o sea que todo esto está dentro de lo que la tradición mágico-religiosa egipcia nos tiene documentado que no me lo invento que está documentado que está escrito lo he publicado he publicado el catálogo casi completo de todos esos mapas con los textos en egipcio tu transcripción que cualquiera lo puede verificar cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de escritura y lenguajicia por supuesto lo puede verificar de hecho conozco algunos que otros que conocen de escritología que ya lo han visto y han visto efectivamente que no me invento nada porque se han escrito conmigo se han carteado increíble como es que no vi esto como es que no no está en los libros no lo entiendo bueno algún día a lo mejor sabremos por qué diantres no se habla tanto de esos mapas pero está bien pero bastante como se habla de otras cosas demasiado ya que ya hasta aburren ya al contrario casi parece como algo de lo que no conviene hablar demasiado y por eso repito salvo un par de publicaciones de esos mapas originales sobre todo los primeros que aparecieron en ataúdes que son ocho nada un estudio de lo que decía más o menos pero sin fotos ni nada una publicación efímera después se hizo una traducción al inglés creo que hay una traducción incompleta en francés porque hay muchos textos muchos textos de verdad y se ha dado pero también en esas traducciones ni una simple foto pero ni una simple foto de los mapas con lo maravilloso que son unos colores preciosos y con todos los detalles que tienen el de la isla el canal igual que como se describe en Atlantis el canal llegando hasta el mar así por el sur como se describe en Atlitia la ciudad los símbolos de la ciudad cuando se habla de la cuna de los dioses el dios como Atras en la parte de Marruecos sentado que es precisamente donde la tradición terminó poniendo la sed y el hábitat de Atras y un montón de evidencias tan fascinantes que tienen esos mapas era para que se hubieran escrito cien mil libros pero como eso es información fascinante original enigmática misteriosa con cosas que no se ven a lo largo de todo el antiguo Egipto como ciudad concéntrica isla concéntrica con anillos de agua y tierra y el dios centrado en el centro del trono el dios Atún Osiris diciendo que es el primer dios de la humanidad el primer trono la primera isla la primera ciudad etc y un montón de cosas maravillosas no se entiende no se entiende como es que no hay ni siquiera tesis no con la cantidad de jóvenes que hay que se gradúan a lo mejor de Egipto y tú los ves tratando de hacer un artículo sobre la la forma verbal en la lengua gizia tal y cosillas así simplistas y nadie le llama la atención eso es muy extraño pero muy muy extraño la impresión que me da de verdad os lo juro es de que hay una un cierto acuerdo no voy a decir complot ni compilación porque yo no soy compilóico pero debe haber un cierto acuerdo a nivel académico porque es increíble que ninguna universidad pase de no dejar de alguna manera que los alumnos se metan a estudiar esos sarcofos con esos mapas o no recomendárselo cuando van a hacer si alguien se da cuenta no, no mejor eso no va a ser esto y lo desvían porque es imposible que desde que se descubrieron en 1916 o 1919 hasta hoy solo había una traducción en inglés una en francés incompleta de los sarcófagos en general pero ningún estudio sobre los mapas y repito que son entre los primeros que aparecen allí hasta los últimos que se hicieron en época romana que se hicieron hasta en una venda de una momia yo he llegado a contar cerca de 190 me parece que 190 exactamente otros se han perdido y no lo he podido conseguir de ninguna manera y he logrado catalogarlos casi todos he logrado encontrar imágenes fotos de casi todos repartidos por el mundo entero en bibliotecas en museo en colecciones privadas fue muy difícil me llevó casi 20 años pero logré conseguirlos casi todos por lo menos que están de alguna manera referenciados y documentados y es increíble que no se hable de eso puedes buscarte todos los libros de histología que quieras que ya lo verás no están a lo mejor te encuentras me he encontrado algún que otro libro que sale una foto de uno solo que está en un British Museum que lo ve cualquiera claro que viene ahí y lo ve y como es muy conocido y hay algunas fotos por internet pues te hablan de ese pero nada te muestran una foto si te dicen mapa mítico de las tierras míticas imaginarias inventadas por los egipcios por su mitología y su fantasía y más allá y ya está se acabó no te dicen que hay un montón no te dicen nada de lo que dice dentro de los detalles que tiene de cómo se ve claramente que es el estrecho el golfo cómo se dice que ese es el océano verde azulado de aguas frías cuya anchura y longitud así mismo se dice ni siquiera el mismo Siri que vive en la isla y tiene su trono en la isla conoce las dimensiones de ese océano o sea más claro en el agua y encima se identifica con el occidente qué océano puede ser ese que esté al occidente remoto de Egipto de dimensiones desconocidas infinitas de aguas frías verde azulado si no eso no es el Atlántico querían tres y entonces se ve el estrecho en la isla adelante en la parte que está Iberia se ve una serie de detalles que coinciden con la península iberica en la parte que está Marruecos se ve al dioshu que los griegos identifican con Atra y dice esta es la moral dioshu y la montaña dibuja Atra o sea la montaña de Atra o sea hasta dónde qué más evidencias quieres después la parte donde estaría por ejemplo lo que es el río Tinto más o menos a la misma altura exacta se dice este es el río donde no existe ninguna forma de vida dice ni peces ningún tipo de pez dice ni ningún tipo de serpiente ni siquiera venenosa o sea como dice que la serpiente venenosa puede vivir donde sea hasta las condiciones peores ese es el río Tinto ese es el río Tinto ese más claro en el agua además el río le llaman el río de la plata ya para acabar de rematar ya porque usan una palabra Hach que la palabra Hach significa luminoso blanco y es el nombre también de la plata en los antiguos egipcios en el antiguo egipcio madre mía es que son demasiadas evidencias quizás sea por eso porque alguien se dio cuenta ya hace mucho tiempo que eso apuntaba demasiado para esto y si apuntaba demasiado para el suroeste de la península ibérica Marruecos y una isla delante del secho hidratal que es la isla de los dioses la cuna de los dioses donde surgen los dioses y por lo tanto surge Egipto porque ellos son los que dan origen a esto seguro que es claro yo estoy seguro que se dieron cuenta vamos a ver cuando esto apareció ya se sabían leerlo se quitólo perfectamente los jerolíticos egipcios lo sabían leer perfectamente se dieron cuenta como mínimo de que eso si se hablaba mucho de eso o se publicaba mucho sobre eso alguien terminaría dándose cuenta de que eso podría ser la isla Atlantis y que serían las pruebas contundentes de que es una tradición antigua egipcia que es lo que se dice en el Critia de Guestimeo los sacerdotes dicen que es una tradición antigua que ellos tenían escrito en sus escrituras sagradas lo dice así lo que le cuentan a Solón entonces esto sería la confirmación entonces si esto es la confirmación ¿a dónde va a parar el cuentecito? porque eso sí que es un cuente y un mito de seguir diciendo que es un mito que se inventó Platón ya está quedan en ridículo total y absoluto todos los arqueólogos historiadores académicos que durante toda la vida han estado afirmando y todos los eruditos estuvieron afirmando que fue un cuento que se inventó Platón y que todavía sigue siendo la tesis oficial en el mundo académico que es un cuento que se inventó Platón yo creo que está más que claro de por qué esos hallazgos no se han convertido durante el tiempo en lo que uno debería esperar por lógica en una de las cosas más tratadas y más escritas y más documentadas y que más tesis se hayan hecho y que más artículos se hayan hecho por todo internet y por todas partes deberían estar yo creo que está más que claro bueno hemos visto las cinco posibles traducciones yo me inclino por la tercera porque es la que veo que no tengo que poner entre valéntices nada no tengo que asumir que falta algo o no la veo bastante bien coordinada aquí lo hemos escrito todo vemos que lo mismo lo es Mu la R solamente cambia de posición algo normal en los orígenes de las protoescrituras egipcias y de todas las protoescrituras del mundo se cambia a veces la posición de hecho los egipcios lo siguieron haciendo constantemente cogían el jerolífico y lo ponían unas veces en el horizontal y otras en el vertical según el espacio que necesitaban o les quedaba los egipcios parecían de un profundísimo horror vacui bueno los que no lo saben horror al vacío y cuando iban escribiendo los jerolíficos lo iban agrupando agrupando así y iban componiendo el texto si de pronto les quedaba un hueco medio vacío bueno pues hasta repetían una consonante o un fonema de la palabra es lo que se llama complemento fonético hasta lo repetían si era necesario para que no quedara en el más mínimo hueco y si a veces un signo no quedaba bien en horizontal porque el hueco no lo permitía pues se ponía en vertical y aquí vemos que efectivamente se pone en vertical la misma costumbre que siguieron durante toda su historia epigráfica se pone en vertical ¿por qué? porque ponerlo así pues le quedaría como aquí mucho a lo mejor muy mal no le gustaba como le iba a quedar le iba a quedar mucho espacio vacío aquí el horror vacui entonces mejor lo pone aquí de esta forma y ya le queda menos espacio vacío aquí era una cuestión estética de cada que decidía lo decidía cada cada escriba ya está no había unas normas rígidas con eso a la hora de agrupar las letras lo importante era agrupar las palabras y que las palabras se pudieran leer entender da igual si tenían dos veces repetida un fonema o tres veces o solo una vez o ninguna el problema el problema era ir agrupando las palabras en una especie de carátulas imaginarias más o menos irlas agrupando y las agrupando de manera que siempre estuviera todo como un sistema cerrado donde no hubieran huecos vacíos espacios intermedios así de pronto ¿no? porque tenía un horror vacuo y tremendo y aparte del horror vacuo y la estética también jugaba mucho dentro de estos temas ¿no? y bueno aquí vemos que mu r el jeroglífico que siempre es un pequeño rectángulo vacío ya está más nada un pequeño rectángulo ese es el jeroglífico determinativo de canal que también aparece como determinativo de mar en palabras de mar por ejemplo la palabra que hoy he hablado del gran mar o océano verde azulado de aguas frías del occidente etcétera que ni Osiris conocía sus dimensiones suele tener la palabra huajur que significa ese gran mar verde azulado tiene detrás esto exactamente lo mismo el mismo jeroglífico ese que oficialmente es un determinativo de canal pero aparece también como determinativo de mar y bueno después tenemos otra vez la R la N el Nashar aquí que es una especie de chita o de banderola jeroglífico determinativo de plural y lo otro que hemos comentado que puede ser una de estas dos posibilidades sin descartar otra cosa que otra cosa que no sepamos no tengamos ni idea o que con el tiempo haya desaparecido de los propios jeroglíficos equícides porque obviamente a lo largo del tiempo se fueron añadiendo nuevos jeroglíficos pero también algunos dejaron de usarse y hasta desaparecieron hay jeroglíficos APAX en X que es decir que han aparecido una sola vez y no se conoce ni un solo caso más esto podría ser perfectamente un APAX y hay muchos APA de esos reportados entonces vamos a ver ahora por detrás que tenemos de interesante vamos a buscar vamos a buscar aquí un momentito bueno aquí tenemos la pieza por detrás de la misma esa especie de estatuilla que está incompleta pero bueno detrás tiene unos claros signos los he remarcado en rojo igual que hicimos antes por la cara anterior y aquí están los jeroglíficos con los que se puede identificar el jeroglífico SPA o SPAT o ZAPAT que es territorio dominio región el jeroglífico en una barra vertical siempre que aparece al lado de un jeroglífico es para señalar que está siendo usado como logograma esto fue así a lo largo de toda la historia del antiguo Egipto logograma quiere decir como un signo palabra quiere decir que está siendo usado como lo que significa no por sus fonemas no por sus fonemas no por el fonema ZAPAT para escribir una palabra mira hablando de ZAPAT imagínate para escribir la palabra ZAPATO o sea puedes escribir la palabra ZAPATO con esto utilizándolo como principio homofónico un jeroglífico que se pronuncia más o menos como ZAPAT en el anté lo uso para escribir ZAPATO ¿no? bueno pues no está siendo utilizado con ese principio con el principio homofónico que los ejercicios lo hacían constantemente con casi todo su jeroglífico ¿no? aquí está siendo usado como lo que significa o sea como el logograma como el lexigrama que sería lo correcto como un signo léxico por su valor como lexema que en este caso es por su valor como distrito lo que significa distrito, territorio, región ¿vale? eso es lo que significa cuando viene una barra vertical al lado o debajo dependiendo de si el signo está en vertical o horizontal después de lado tenemos estos dos signos son dos variantes del mismo es un arpón entonces el jeroglífico del arpón tiene varios significados y varios valores fonéticos que los hemos documentado aquí y después dependiendo de eso claro dependiendo de cuál de esos valores fonéticos fue el que se utilizó en el caso de que se utilizara como fonograma por principio de homofonía para escribir una palabra que suene igual lo que he explicado antes como el zapato ¿no? pero puede que se haya usado simplemente como arpón y se traduzca todo eso simple y llanamente como el distrito o la región o el territorio del arpón de un lugar que se conocía con el nombre del arpón esa es una posibilidad la otra es que esté utilizado por homofonía para escribir otras palabras egipcias con los valores fonéticos que se le conocen a ese signo del arpón y entonces por eso aquí donde entramos con la traducción una primera opción sería Zapac Tawar o Tur o Cas o Gen porque tiene esos tres valores Tur Cas o Gan entonces vamos a ver ahora la primera opción de la región de Tawar o de Cas o de Gan o sea esa puede ser una opción de la región de uno de esos tres lugares como de esos tres nombres porque no sabemos cuál de los tres sería es imposible después de la región de Tawar la lejana o remota porque Tawar significa la lejana o remota bien otra opción de la región de Tawar con el significado de la pura o de la pureza es un epíteto de un mar o marisma o laguna en el más allá en el occidente de hecho aparece en los mapas estos de la mente y bueno en todos estos mapas que hemos estado hablando antes aparece señalada a veces dentro de la isla misma de los dioses lo que sería la isla Atlantis y otras veces justo enfrente pues donde estaría más o menos el coto de Doñana por ahí después la otra opción es de la región de Cass el del arpón ya que se traduce directamente como el del arpón el hombre que tiene el arpón el arponero y un título de Osiris es que aparece en un título de Osiris y Osiris vive en esa región lo pone en esa región aparece como el del arpón el dios del arpón porque se asocia también con un dios de los mares del océano y el arpón es una herramienta para pescarlo y después está la otra opción que sería de la región de Gan y Gan significa el poderoso el dirigente el gobernante todas esas opciones es mi deber ponerlas yo no puedo coger y decir me quedo con la de Tur ah que bien porque está en el mapa de la isla de Atlantis mapa que parece la isla Atlantis y está enfrente por la zona de Cotudoñana está genial me quedo con esa sola y ya está yo podía hacerlo perfectamente tengo todo derecho o sea como investigador la mayoría de la gente lo que hace es eso coge una de esas y la que más le parece la que le parece más lógica o la que más le viene bien para sus hipótesis es la única que coge y publica ya está y se agarra a ella pero bueno yo es una cosa que no puedo evitar me siento en el deber moral absolutamente moral es una cuestión de ética científica de honestidad intelectual de poner todas las opciones que he encontrado y espero que no se me haya escapado ninguna lo revisé muy bien y no creo que se me haya escapado ni una sola acepción fonográfica de este jeroglífico pero si se me hubiera escapado y la encontrar en algún momento pues actualizo ¿entiendes? pero es obligatorio es un deber tener que poner todas las opciones posibles más allá de la que me parezca a mí más lógica sea esta o a otro le parezca esta o esta primera ya después que cada cual escoja la que le gusta más o la que le parece más lógica a veces solemos irnos más por lo que nos gusta más que por lo que realmente nos parece más más verosímil o más científico cuando lo correcto es guiarnos por lo que parezca más verosímil lo que esté mejor documentado lo que tenga más lógica de acuerdo a lo que se conoce a la documentación y a la información que tenemos y de acuerdo a lo que hemos visto también antes porque resulta que esta de la región de Tur que es el nombre que le daban en esos mismos mapas del occidente es el nombre es el nombre que le daban a una especie de mar o marisma o brazo de mar o lago o gran laguna en el más allá en el occidente pero claro cuando te dicen en los diccionarios más allá en el occidente realmente te están refiriendo cuando te ponen referencia a estos sarcófagos y a estos textos y a estos mapas porque es ahí donde aparece entonces si constejamos eso con lo que hemos visto antes del canal de la boca del estrecho es un canal del canal que está en la boca de los dioses y que se ve todo eso se ve escrito y repetido en esos mismos mapas pues de todas estas opciones la única que parece ser la verosímil es esa y no es porque sea la que más me guste ni la que más me venga bien es porque es la única que tiene sentido con las opciones que hemos visto por la canal anterior pero aún así habiendo tenido yo el derecho completo de poner solamente esa viendo que es la que acoteja la que acoteja mejor con lo que está por delante pongo todas las opciones porque pienso que son estos eso hay que hacerlo es obligatorio esto es la parte de aquí arriba y ahora la parte de abajo sería así como Was Zahausai si lo vamos a leer todo seguido como un nombre propio sería Was Zahausai Was Zahausai sería en teoría el nombre de la persona pero ese nombre tiene un significado y fíjense que curioso el que domina o gobierna en sus dos estelas yo invito a cualquiera que sepa de gramática que lo verifique este es el único jerolífico más parecido a esto que hemos encontrado aquí aquí ten en cuenta que estos son proto-jerolíficos o sea estamos hablando señores no nos olviden estamos hablando de los inicios de la escritura jerolífica las formas todavía no son naturalistas realistas de hecho en los que se consideran los más antiguos que son los encontrados en las tumbas UJ2 de Abidos de la primera dinastía o dinastía 0 según como queramos interpretar o según que tecnología queramos usar son casi más esquemáticos que este todavía casi más esquemáticos que estos o sea son muy esquemáticos están grabados sobre huesito marfil madera y son muy esquemáticos muy simples o sea los jerolíficos no tienen esas formas que conocemos perfectamente naturalistas hasta por lo menos hasta a partir de la segunda tercera dinastía entonces imagínense en esto que debería tener como mínimo 500 años más antiguos o mil entonces habría que ver muy bien el contexto ver si realmente se ha hecho una datación exacta cosa que no he encontrado todavía de esa pieza o del estrato en que apareció pero por eso siendo cuidadoso podemos perfectamente hablar de 500 años más antiguos que lo más antiguo que se conoce escrituras jerolíficas que ya se consideraba protokerolífico en sus inicios pues entonces imagínense esto es más inicio todavía más protokeritura todavía más no podemos pedir si vemos el guas fíjense es casi lo mismo pero más estilizado simplemente es el guas que es el símbolo de poder de fuerza este sería la serpiente extraparadita que es ajau y ajaut ajau o ajaut a veces con la T final es estela después tenemos la S detrás y la S detrás que siempre se ha descrito aquí se ve un poquito curvadita no tanto en otros jerolífos cursivos se ve más curvadita como la tirilla así como esta como una tela doblada es esto una tela doblada es la S y después las dos líneas inclinadas es el signo que se ve como una Y pero que forma el dual lo doble entonces la escritura ahí está clara guas es el que domina el que domina o gobierna después viene ajau con la S que es el sufijo de tercera persona femenino en este caso estelas ¿entiendes? su estela en principio está en singular pero esto nos obliga a interpretarlo como dual sus dos estelas y esto lo saben todos esto es gramática elemental egipcia no ha variado nada o sea es lo mismo que vemos en el imperio antiguo y en casi toda la historia del egipcio de como se forma el dual en el egipcio el egipcio tenía el singular dual y el plural el singular nunca se marca pero el dual y el plural si el dual con dos líneas y el plural con tres y pueden ser líneas o puntitos o bolitas o sea pero siempre dual dos dos líneas o dos puntitos o dos bolitas y el plural tres puntitos perdón tres barritas o tres puntitos entonces ahí está claro el que gobierna domina en sus dos estelas y ya hemos visto en la parte anterior se habla de canal de la boca de los dioses entonces ya esto y aquí lo de la región de Tur que encaja con lo que se ve también ahí o sea todo parece indicar que de alguna manera este personaje está identificado ahí como en los mismos parajes estos del occidente de estos parajes de esta isla de los dioses de ese canal de ese estrecho de esa zona del Atlántico parece entonces esto vendría a coincidir de alguna manera con lo que ellos dicen en sus escritos que allí estaba la cuna y el origen de ellos y esto es estamos hablando de los orígenes de Egipto precisamente que todo esto lo puede reducir a casualidad bueno puedes decir bueno todo esto es casualidad coinciden por mera casualidad pero si tú dices que coinciden por mera casualidad y que se puede leer todo esto por mera casualidad entonces tendrás que decir exactamente lo mismo de todos los jerolíficos que han aparecido de la primera dinastía y de la segunda que también son de este tipo así y que se han hecho lo mismo que he hecho yo se ha buscado el jerolífico egicio que más se parece se ha buscado el jerolífico egicio que más se parece después se han juntado y se ha visto que hay un orden gramatical y se ha encontrado una traducción exactamente lo que acabo de hacer entonces si todo esto es casualidad aquello también tiene que ser casualidad o aceptas que esto no es casualidad como aquello no lo es y en ese caso tendrás que aceptar por mucho que te reviente no te guste la idea da igual que los egipcios ya tenían protoescritura jerolífica egipcia 500 años o 1000 años antes de lo que se acepta en todos los libros de texto y es increíble imperdonable incluso imperdonable porque estas evidencias fueron publicadas aunque una sola vez vale está bien pero fueron publicadas en un catálogo de excavación de un arqueólogo importantísimo es imperdonable que esto se haya dejado fuera y no se haya incluido jamás en el origen de la escritura egipcia que los mínimos comentarios que encuentras sobre estas cosas porque son muchas que aparecieron después las iremos viendo una por una que aparecieron en este periodo simplemente se resumen en una palabra en una pequeña frase como y diversos objetos con marcas tribales marcas tribales es que marcas tribales de pecho cuarto de otro escritura jerolífica egipcia con una gramática ya bien definida pero bueno y si encima la traducción dentro de todas estas posibles traducciones incluso aunque te vayas por la traducción menos alejada del contexto de lo que estamos viendo sigue quedando más o menos entre ese contexto que cuando buscas paralelos en los textos egipcios los únicos paralelos que encuentras son los de los mapas estos de estas regiones de la felicidad del ocaso con esta isla delante de ese estrecho en ese gran océano azul de ese periodo que están en los textos de los sarcófagos no encuentras nada más que coincide con esto así que bueno dejémonos ante la posibilidad de que sí de que todo esto pueda ser meras coincidencias fortuitas por lo general yo no tengo ningún problema con eso yo siempre cuando publico algo descubro algo de este tipo así que suele ser polémico siempre termino diciendo lo mismo bueno solo tenemos dos opciones causalidad o casualidad que cada cual escoja lo que mejor le venga pero por lo menos podrán verificar los que saben de gramática egipcia y de jeroglífico egipcio que nada de lo que hay ahí es inventado te puede ser casualidad vale pero nada de lo que hay ahí es inventado y que se puede leer así o así o así o así o cualquiera de esta forma también lo puedes saber perfectamente cualquiera con conocimiento suficiente no creo que sea mínimo tiene que ser un conocimiento algo suficiente digamos avanzado de gramática egipcia antigua bueno pues esto es todo ya hemos terminado las dos partes y espero que os guste y por favor compartirlo porque es bueno que la gente conozca esta evidencia esto es muy importante porque incluso incluso siempre lo digo aunque mis traducciones todas estas traducciones fueran equivocadas por completo vamos a poner que sean equivocadas por completo que sean el fruto de una mera coincidencia incluso aunque sea es el caso de que lo que yo estoy leyendo por aquí por detrás y por delante es absolutamente erróneo a todos aún así lo que si está claro y no lo puede negar nadie con dos dedos de frente siquiera con un mínimo conocimiento en lingüística en el origen de las escrituras y como funciona la escritura es de que esto es escritura y que coincidan con signos jeroglíficos todos los signos no puede ser de ningún modo mera coincidencia porque son ya demasiados signos por delante y por detrás entonces como mínimo habrá que aceptar que la escritura egipcia comenzó mucho antes de lo que está en los libros un saludo amigos y espero que os haya gustado y por favor compartidlo que es muy importante un abrazo a todos